¿Qué puedo hacer para ayudarte? Cuéntame, ¿por qué motivos decidiste darte de alta a la newsletter de CápsulasDeVidaFeliz.com? Ese va a ser el tema de hoy. Nos vemos adentro. ¿Cómo te va? Ayer compartí contigo mi historia personal, en la cual te he contado todos los problemas que tuve que afrontar para convertirme en un docente internacional en los Estados Unidos, en un país tan competitivo como Estados Unidos. Y algo más importante para ti, te he contado cómo resolver todos los problemas que tuve que afrontar. Ahora, si tienes unos segundos, me gustaría saber ¿por qué razón decidiste unirte a la newsletter de CápsulasDeVidaFeliz.com? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a resolver el problema que tienes con la idea de venirte a trabajar a Estados Unidos con un contrato en mano? ¿Por qué motivos decidiste darte de alta a la newsletter de CápsulasDeVidaFeliz? De verdad, mi intención es ayudarte si es que puedo y si es que me lo permites. Responde a este correo o contáctame al siguiente email, CápsulasDeVidaFeliz.com Así que espero todas tus preguntas e inquietudes para incorporarlas a las próximas clases que vamos a tener en los siguientes días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!